Otro día más comienza a nacer, solitario yo no pude dormir La nerminación que cubre el ayer, no me deja ver el amanecer Ese año joven que derrame, junto a tu sonrisa sin florecer Parece decirme, olvídame, piensa en el futuro que llegará ¿Cómo llegan las flores en la primavera? Golondrina viajera Que vuelve a su nido, levanta los ojos, comienza la vida y vuelve a soñar Este invierno disparece mejor, hasta los canarios en el jardín Aquel barrio humilde que me aturó, hoy es gran ciudad con todo color Pero en el recuerdo se quedarán, esos labios rosas de miel y sal El primer amor que nunca se va, solo algún mañana lo españará ¿Cómo empaña tu aliento? Mis ojos sedientos, que miran ansiosos La última tarde, no pienses en eso, comienza la vida y vuelve a soñar ¿Cómo llegan las flores en la primavera? Golondrina viajera Que vuelve a su nido, levanta los ojos, comienza la vida y vuelve a soñar Música Música Y como llegan las flores en la primavera? Golondrina viajera Primavera, golondrina viajera, que vuelve a su nido, levanta los ojos, comienza la vida y vuelve a soñar. Como empaña tu aliento, mis ojos sedientos, que miran ansiosos, la última tarde, no pienses en eso, comienza la vida y vuelve a soñar. Gracias.